Gracias, señorita, los que han donado este centavito, yo estoy muy agradecida, hasta de risa me sigue porque mi bolsito está peladito, ahorita con el billetudo de mi bolsito, por Dios, yo no sé siquiera para comer mi caldito o lo que decíamos, ¿verdad? Ya se siente billetudo el abuelito Justo, uno desea muchas cosas, pero no te acerca de uno, gracias, gracias del altísimo cielo y gracias a usted que se ha quitado esto de la mano para que me lo vayan a dejar y ya no sé cómo explicarme. Gracias, abuelito Justo, sabe que lo queremos mucho, abuelito, adiós, adiós, abuelito. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro canal, El Vavo Chapin, y estamos aquí, adivinen mucho dónde estamos. Ahí viene, dónde estamos, detrás de cámara está Robertillo Mucha y Fernando. ¿Qué tal Mucha? Mucho gusto, aquí estamos con Fernandita y José, ahorita pues vamos a hacer entregas de la ayuda al abuelito Justo, ahí ahorita Fernandita nos va a informar de parte de quién o cómo está en la metodología. Ya Robertillo dijo dónde estamos Mucha, estamos aquí con el abuelito Justo, con el abuelito Uchpinpin. Uro Uchpinpin, la verdad es que estamos contentos y felices, ¿verdad Mucha? Si ustedes se preguntan por qué no está Pamela y por qué no están los demás integrantes, es porque el día de hoy nos dividimos el trabajo, ¿verdad? Muchas ayudas por entregar y pues es un poquito más eficaz, así, ¿verdad? Entonces, esta ayuda es gracias a Doris Benítez, se le va a entregar la cantidad de 50 dólares al abuelito, que son 370 quetzales. En efectivo, ¿verdad? Entonces, ella mandó 50 dólares para el abuelito y 25 dólares para el equipo, el vago Chapin. Entonces, vamos a hacer la entrega de los 370 que sale y acompáñame. Síganme los buenos, dijo el Chapulín Colorado. Vamos Mucha, ingresemos a ver al abuelito Justo. Mucha, como que ya va a empezar a llover porque ya está llovinando. Ya está llovinando. Bueno, nosotros ya estábamos acostumbrados, ¿verdad? Cabal, ahí vamos. Nos vamos a la mañana del sol, ¿verdad? A mediodía, calor. Calorón. Y ahorita en la tarde, lluvia. Lluvia. Y en la noche, frío. Ahí viene. ¿Quién? El amor y la alegría. Ay, se me abrió la cabeza. Ah, yo se engañizaba. A vos se engañizaba. Yo dije, ¿quién es? No miraba a nadie, ¿verdad? Cabal, cuando vi a la señora ahí, dije, ¿qué onda? Es una broma. Es una broma de Fernanda. Buenas tardes. Buenas tardes, permiso. Buenas tardes. Buenas tardes, permiso. Permiso, gracias. Permiso, gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? Chaparro. Chaparro, ¿te llamas? Ah, Chaparro se llama eso. Chaparro. Chaparro. Puchica, Chaparro. Chaparro, gordito. Yo me vi en otro camino. Un extravío. ¡Papá, papá! Bueno, 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 ahí está. ¡Papá, papá! ¿O Sol Boxo? Permiso. Buenas tardes. Permiso. ¿Cómo estás? Lindo gusto ¿Te gusta poder saludarlo? ¿Cómo estás? Gracias ¿Qué tal están? Aquí visitándolo, bonito gusto ¿Cómo has estado? Pues por ahí siempre hay momentos malos y momentos buenos y así de todo Ya uno de viejito ya es por mucho Siéntese abuelito justo, venga siéntese acá No tenga pena, si está bien abuelito justo Nosotros estamos aquí Acostumbrados, ¿qué tal? ¿Cómo está abuelito justo? Acostumbrados a estar de pies Puros soldados Si, si, si Siéntese Es soldado porque no es Ya no quieren Mira Así es abuelito justo La verdad que es una bendición volverlo a ver y qué alegre que esté muy bien ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? Por eso, por la gracia de Dios estoy bueno Y a nuestra ¿De verdad? La calentía La calentía Me va a quemar el huevito porque está cocinando ¿Te veo? Si Esta es la calentía ¿No es cocinar? Se ponga a la par de No, 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 no Pero, pero ahí se va Aquí la vamos a agarrar Aquí la voy a agarrar yo Si tenemos fuerza para agarrarla No, no tenga pena abuelito La verdad que es una bendición Abuelito justo volverlo a ver Qué bendición Qué bueno que ya se mejoró de la tos y la piedra que nos está haciendo que tenía, ¿verdad? Si Y pues Es un gusto de verdad volverlo a ver Estamos acá de nuevo porque tenemos una ayuda que entregarle Gracias Y pues Que Dios me lo bendiga a usted y a toda su familia completa Muchas gracias Yo le voy a hacer la entrega Sí Yo le agradezco bastante ¿Sabes lo que? No tenga pena abuelito Yo me siento contento, feliz Yo no sé el que están haciendo ustedes por ahí y tocando poeta o no sé ¿Verdad? Pero Dios déjame la bendición donde van a a tocar poeta para el número de nuevo así como estoy que yo ya no puedo estar frenando Madre que como mucha piedra va agarro mi bordón en el plan pues camino agarro mi bordón y ya el equilibrio de mi cuerpo ya lo perdí otra vez ya lo perdí el equilibrio del cuerpo ya no está igual por ahí me voy así ay digo yo entre de mí acaba de un don si es que ahorita no ha manacido me ha dicho que me quedé con eso está débil el abuelito justo sí ella nos está diciendo ahorita de que tenía fiebre tenía tos y que ya no estaba débil ya no podía caminar la calentura se me fue esto ¿hace cuántos días fue eso? con tos ¿an qué? ah con tos y tenía y también le dio para ganas de vomitar también tenía no 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 a tos tenía justo por la gracia de dios eso no solo la calentura la fiebre la fiebre ¿y ahorita cómo se siente usted? pues me siento bien con esto me lo corté y me cambié y me cambié y vos bien ese es para para la fiebre para la fiebre y ahorita como ya me siento aliviado me traje uno a veces 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 yo también no tengo es casi lo mismo mire abuelito justo nosotros le trajimos una ayuda de parte de nuestra amiga suscriptora Doris Benítez ella se llama Doris Benítez y ella mandó la cantidad para el abuelito justo de 50 dólares Doris Benítez Doris Benítez 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 ajá entonces yo le voy a la entrega de 100 gracias señorita 200 300 350 y 370 y 370 mire gracias señorita ajá para lo que yo no te voy a pagar aquí mire bendecido la persona que han donado esto y bendecido ustedes también no lo sabía la visita que venía en camino no cambiando que ya está cayendo gracias señorita la bendición y cayó derramó esta bendición de lo alto y el que andó no esto se lo que sea bendecido su mamá su papá su abuelito abuelita primo sus nietos bisnietos y sobrinos todos que sea bendecido por todos gracias gracias abuelito justo que usted pues pueda comprar verdad lo que usted pues medicina medicina su leche verdad cosas que usted necesite aquí aquí te lo voy a dar y pues cuando abuelito justo ha sido una bendición poder volverlos a ver ha sido una bendición estar con usted para todos nuestros amigos suscriptores verdad que quieran ayudar a nuestro abuelito justo ustedes ya saben que se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales de facebook youtube whatsapp y pues aquí estamos verdad a la orden abuelito justo pues está un poquito malo pero gracias a Dios ya se encuentra mejor y pues sabe abuelito justo que lo queremos mucho y de que vamos a estarlo visitando gracias y pues esto es gracias gracias el espíritu santo de jesucristo le dice no te vayas aquí detenerte hay que detenerse uno porque si no por correr por lo que el carro aguanta correr es también van a dar mal a uno gracias para que voy a estar orando y que siempre está orando por todo Ha venido una doña, después de que ya tiene como un mes y medio, de acuerdo a la oración que me dejó, me grabó bien la mente, mi corazón, me sentí tan tiernito mi corazón, tan alegre sentí mi corazón, por la gracia de Dios. De ahorita, no sabía, pero Dios sí sabía que habrían encaminado a usted. Muchas gracias. Yo les agradezco bastante por su espacio que se han encaminado aquí donde estamos. Muchas gracias a la que han donado este dinero. Gracias, gracias. Yo les agradezco mucho por todas las cosas que me traen. Gracias. 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 Gracias a Dios por estar tan atrasado como estaba en los años del proyecto de Jorge. Gracias. 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 Así me voy a estar puro mirabal. ¿sabes que lo queremos mucho abuelito? me acuerdo y me da risa ¿a que si? puro urso me acuerdo me da risa tal vez mi hijo que hubiera pegado a mi hijo bueno ya no mi papá sabe estar rojo no no me acuerdo bueno muchachos estamos llegando al final de este vídeo no olviden suscribirse al canal dale click a la campanita y también el número de whatsapp 502-5810-1717 Fernanda va a estar ahí pendiente de los mensajes y poco a poco vamos a ir agrandándole el canal y va a haber otro número como lo estaba diciendo Roberto y también seguirnos también en facebook traemos como el vago chapí y vamos a estar siempre pendiente también en messi y pues no se que quiera añadir también en instagram y si ustedes quieren seguir apoyando al abuelto justo ustedes saben que por la edad ya no puede trabajar necesita mucho de las ayudas es verdad claro que si estamos aquí a la orden pueden llamar pueden llamar y estudiarnos en whatsapp y pues muchas bendiciones para ustedes saben que los queremos mucho que dios me bendiga a todos a todos nuestros amigos suscriptores de diferentes países y pues nos despedimos y pues que dios me los bendiga hasta pronto no 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 Gracias.